¡Hola! ¡Singer Barnes! ¡No se alarme! Vine a darle las orquídeas y aceites para baño que doy a todas mis empleadas ¡Qué lindos detalles tiene! ¿Y entonces? ¿Por qué la moral está tan baja en la planta? Soy el ángel de la muerte Llegó la hora de la purificación ¿Qué importa? ¿Qué se puede hacer, Marsh? Bueno, denle bocadillos más sanos Estímulos ¿Quiere decir como el día del trabajo infantil? Bueno, pensaba en el día del sombrero chusco ¿Y qué tal un poco de música de Tom Jones? Eso siempre me anima Está funcionando, está funcionando Y ya vienen los bocadillos sanos ¡No se lleven nuestras rosquillas! Bueno, ¿alguien más quiere ser héroe? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!